bueno parceros hoy les traigo otro vídeo primero que todo saludándolos esperando que todos se encuentren bien muchachos yo sé que tenía un poquito abandonado el canal pero pues por situaciones laborales realmente no me había quedado tiempo poder realizar o subir otro vídeo se evitó a hacer un vídeo corto que muchos me lo han pedido ya quiero aclarar esa información porque muchos dicen yo quiero entrar a las fuerzas militares de colombia pero quiero ser de las fuerzas especiales entonces les voy a aclarar cómo se ingresan las fuerzas especiales en colombia y quiénes lo pueden hacer básicamente para acceder o para poder ingresar uno a las fuerzas especiales se debe de ser un soldado de carrera de carrera quiere decir que se debe ser soldado profesional suboficial o oficial listo en cualquiera de las fuerzas hablo para ejército armada y fuerza aérea los muchachos que prestan servicio no pueden acceder ya que son el servicio militar tiene es muy aparte a esa doctrina podríamos decirlo así o no podrían acceder nunca ser un soldado de fuerzas especiales sólo para los de carrera para usted poder ingresar a un batallón de fuerzas especiales debe tener unos requisitos y esos requisitos son tener cursos de combate básicamente usted puede ingresar un batallón de fuerzas especiales teniendo dos cursos que son el primero de paracaidista y el segundo de lancero esos cursos son los dos básicos para poder acceder a ingresar un batallón de fuerzas especiales curso de paracaidismo en colombia dura un mes y el de lancero dura tres meses no voy a entrar a explicar que se hace o que no se hace eso lo dejaré para un próximo vídeo pero básicamente se salían los dos cursos iniciales para poder usted acceder que sea trasladado a un batallón cuando hablo que sea trasladado quiere decir que usted ejército en este caso voy a hablar del ejército el ejército los traslados de un batallón de fuerzas especiales aquí en colombia y varios está el bacoa está el batallón de operaciones 1 y 2 los báferes 1 2 3 y 4 entonces esos son como los batallones de fuerzas especiales en colombia que están agremiados o están asociados a comandos generales ya hablamos del cuno en su tiempo el seco es ahorita en estos momentos pero sigamos más bien con el tema de de que se debe tener entonces y hablamos y le estaba diciendo que se debe ser soldado de carrera soldado profesional suboficial oficial soldados que de servicio no pueden acceder debe tener como mínimo dos cursos básicos que sería el de lancero y paracaidista y que el comando el del ejército lo trasladara a esa unidad tengo casos de compañeros y gente conocida que pues se palanquearon que es palanquear pues que buscaron por ahí la forma de que los trasladaran para esas unidades si se puede hacer pues creo que ahorita está un poquito complicado pero anteriormente cuando estaba activo yo si se podía hacer listo entonces eso sería como lo básico la formación de o la disciplina de las fuerzas especiales en estas unidades se caracteriza por el entrenamiento diario uno cuando está en el batallón en patio o ahí descansando todos los días se recibe instrucción fundamental la torre o el descenso de soga o rapel como lo quieran llamar se hace todos los días todos los días se hace descenso de torre por soga listo en patín que simula el descenso por helicópteros ya que todas las operaciones militares de las fuerzas especiales se caracterizan porque se hacen en vía helicoportada y las infiltraciones o los accesos se manejan por medio de rapel o soga rapel entonces todos los días se entrena igualmente el polígono es esencial el polígono turno y diurno donde la principalmente podríamos decir que entre una a dos veces por semana se realiza polígono y ya la parte de instrucción todos los días trote y entre incremento física es fundamental ahí es donde se adquiere la disciplina estas unidades y la unión de mando entre soldados y cuadros no entonces es fundamental que uno se meta en la cabeza que no va a llegar a cualquier unidad va a llegar a una unidad donde los soldados son muy capacitados y son de un profesionalismo muy alto donde uno no tiene que mandar a nadie antes ellos lo regan a uno como como su oficial oficial y siempre existe esa camaradería y ese respeto mutuo por pertenecer a una agrupación a una minoría selecta como le llaman ellos allá entonces esa camaradería es muy estrecha no voy a hablar de tipo operacional ni que se hace o que se hace que se entrena no se entrena porque pues realmente ese no es el fin de este vídeo es básicamente es como instruirlos o informarles cómo se puede llegar a hacer un soldado de fuerzas especiales igualmente usted puede tener o conozco casos de cuadros que tienen cursos lancer o paracaidista y no o nunca subieron una unidad de fuerzas especiales ya porque nunca fueron traslados e inclusivo incluso hay cuadros que tienen cursos los tres cursos que son lancer o paracaidista y fuerzas especiales y nunca pertenecieron a una unidad de fuerzas especiales entonces eso ya va como en la suerte de cada uno en el ejército se caracteriza por resultados o por disciplina enviar a hacer a sus cuadros oficiales y suboficiales estos cursos de combate pero no necesariamente porque lo envíen usted a hacer cursos de paracaidismo o lancero va a ir a ingresar a una unidad de fuerzas especiales eso es mentira se puede hacer todos los cursos que quiera del ejército de combate pero si corre con suerte lo llaman si no pues seguirá su carrera militar en unidades regulares eso quiere decir que los soldados colombianos a pesar de que no estén en unidades especiales están capacitados para ser parte de estas unidades listo entonces puede estar en un cuadro o un soldado puede estar en tropa regular pero tienen la doctrina de las fuerzas especiales en este caso el entrenamiento entonces pueden hacer uso de la misma dentro de las operaciones con el ejército regular hace un tiempo se inventaron dentro de las unidades regulares los grupos especiales que están conformados por soldados con entrenamiento de fuerzas especiales y estos son los que pues realizamos pero a operaciones más a fondo y trataban de dar en casa a los objetivos de alto valor que tenía destinado cada comando o cada unidad para pues dar de baja no como tal entonces muchachos básicamente es eso les repito para usted poder ingresar a una unidad de fuerzas especiales debe ser un soldado de carrera suboficial oficial o soldado profesional y que sea llamado a estas unidades conozco casos también donde fueron trasladados a los batallones sin ningún tipo de cursos y dentro de ese batallón hicieron los cursos los mismos batallones los envían a realizar estos cursos ahora para que en colombia un soldado sea considerado comando listo se deben tener entonces curso de paracaidismo que dura un mes curso de fuerzas especiales que dura seis meses y curso de lancero que dura tres meses esos serían los tres cursos básicos para que un soldado en colombia sea considerado comando y ya pues vuelvo les digo uno puede acceder a batallones de comandos y fuerzas especiales pues sin necesidad de los cursos también los puedes hacer ahí mismo pero ya se son casos muy aparte o muy esporádicos que pueden pasar bueno parceros espero que este pequeño vídeo les aclare algunas dudas de los que me habían preguntado antes de no antes de todo darles unas gracias por ese apoyo que me han dado el canal sé que he estado perdido que he estado he abandonado el canal un poquito pero muchachos realmente pues el tema laboral ha sido un poquito complicado pero ya nuevamente con el pavor de dios estar retomando las riendas de este canal y seguiré subiendo contenido de su agrado pero comando nos estamos hablando y hasta un próximo vídeo un próximo vídeo y